La comparsa de miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena por eso es que en su lecho soyosa congojado recordando el pasado que lo hace padecer abandonó a su viejita que quedó desamparada y loco de pasión, ciego de amor corrió tras de su amada que era linda, era hechicera de lujuria era una flor que burló su querer hasta que se cansó y por otro lo dejó largo tiempo después cayó al hogar materno para poder curar su enfermo y herido corazón y supo que su viejita santa la que la había dejado el invierno pasado de frío se murió hoy ya solo abandonado a lo triste de su suerte ansioso espera la muerte que bien pronto ha de llegar y entre la triste realidad que el lente invaló el corazón sintió la cruda tentación de nuestro maldad la madrecita buena sintió que desde el cielo la madrecita buena mitigando sus penas de la tristeza Gracias.